Y porque somos los campesinos de Bambabarta, de los hermanos fuentes ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Dos pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, nada te sacarás Dos pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, vieja vas a chabar Dos pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, nada te sacarás Dos pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, vieja vas a chabar Vezate al sol, vieja vas a chismosa Falca, vieja, podcast, rares y águaz Arres a chismosa, vieja vas a chismosa Pod chismosa, vieja vas a chivar Música Música